Y derriba en el río de hoy, hasta Dios que es para todo la río Y hasta la guerra de alba, hasta el río de hoy Yo quiero sentir la presencia de Dios Y hasta la guerra de alba, hasta el río de hoy Y yo quiero sentir la presencia de Dios Nuestra abogó, no quiero alberte el tema Nuestra abogó, no quiero alberte el tema De la guerra de alba, hasta el río de hoy De la guerra de alba, hasta el río de hoy Y yo quiero sentir la presencia de Dios Y yo quiero sentir la presencia de Dios No me pides el dolor, no me pides el dolor No me pides el dolor, no me pides el dolor Amor, no me pides el dolor Por una guerra de los cristos Y el hijo, el dinero del pueblo Antes de los pies, a la amor y la infusión Y el hijo, el dinero del pueblo Antes de los pies, a la amor y la infusión Y el alma de mi alma, el dinero del pueblo Yo quiero sentir su atención Y el alma de mi alma, el dinero del pueblo Yo quiero sentir su atención 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 Me pides el dolor Pero, un algorithms Yo quiero sentir su atención Yo quiero sentir su atención según la lluvia de verdad Si no me veniste, no te vas 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 Y le digo que aquí no me vuelvo, hasta que lo sienta ganando mi amor, y yo quiero sentir que la opción ya ten gek delivers, hasta que lo haré, das sufrir y con el sol , todo quiero sentir laamos que lejegoelo, y yo quiero sentir un señor Dios評to a mi corazón, porque en la prensa tengo más, no sabes transporte amor, porque la gente tengo más, que en la noche la América es de pedirlele a vivir con los temas, que en la noche la morality la Si no me dices, no te vas La bendición de ayer pasó Hoy es una bendición nueva, gloria a Jesús Hoy es una bendición nueva Y que hoy ya comenzamos a orar al Señor Grandes cosas sucederán en este lugar, gloria a Jesús Dios le bendiga y el hermano con nosotros, gloria a Jesús Dios le bendiga a todos Dios le bendiga más Dios le bendiga a las visitas 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 Dios le bendiga a todas las visitas Dios le bendiga a las visitas No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. mi pastor Francisco Alvarado, reciban un saludo y un abrazo de parte de él, de su esposa, de la iglesia gloria a Dios sorpresa mi esposa está por ahí, con ese señor yo creo que se ponga de pie, salud de la iglesia gloria a Dios mi hija Noida, mi hija Morales gloria a Dios, ya que el barro que está en la iglesia, gloria a Dios tocando ahí el instrumento la batería, gloria a Dios Dios le ha dado ese privilegio, gloria al Señor también le gusta donar y cantarle al Señor porque todos hacemos para Dios amén hermano así que hermano, gocese aquí esta noche, en campaña de caballeros gloria a San Señor, es un privilegio ¿verdad? hace ya 5 años que tomó cuartas duras, gloria a Dios me acuerdo que cuando llegué aquí en el 2010 o el 2011 la primera iglesia que hiciste fue esta gloria a San Señor tuve como una semana gloria a San Señor porque vine con carta de recomendación para la iglesia que te costará movimiento internacional en cual, verdad pertenecía en Puerto Rico gloria a Dios y cuando uno viene, verdad con carta de recomendación uno tiene que ser obediente ¿verdad? y sujetado, verdad a nuestros pastores gloria a Dios me hubiera gustado quedarme aquí en mano porque se sentía la presencia del Señor y se siente la presencia de Dios aleluya gloria a Dios porque donde está el Espíritu de Dios ahí está gloria a Dios y me gozaba con el corito que cantaba en el mano gloria a Dios corito que se canta mucho en Puerto Rico luchando con el ángel de Jehová gloria a Dios ¿cuánto están luchando? ¿cuánto están luchando esa victoria? que se van a pelear aleluya que la vas a recibir no te cansen no te cansen ni te muevas si la reclamas a la iglesia de Dios de esta noche y vas a ver como Dios aleluya va a abrir la ventana de los ciegos y va a derramar de repente ese juego del Espíritu que va a llevar todo tu ser gloria a Dios que bueno y que alegría ¿verdad? me gozo de estar aquí con ustedes gloria al Señor es mi primera vez aleluya esperamos que el Señor que no sea el último gloria a Dios si no nos ponemos en el cielo gloria a Dios porque la venida del Señor está cerca como decía el hermano hermano Pastor la venida del Señor está cerca y viene como la droga en la noche nosotros sabemos cuánto va a venir el ladrón ¿verdad que no? que tenemos que estar preparados gloria a Dios Jesús Jesús lo dijo en San Juan 14 creer en Dios creer en mí ¿verdad? que la casa de mi madre muchas moradas hay si así no fuera yo no hubiera dicho voy pues a preparar moradas para que donde yo estéis vosotros también estéis eso vosotros en la iglesia de Cristo aquella iglesia que ha sido lavada por la sangre del Cordero aleluya aquella iglesia que no ha pisoteado la sangre de Jesucristo que todavía sigue creyendo en ese sacrificio que todavía sigue creyendo en la santidad sin la cual nadie verá el Señor gloria a Dios así que póngase sobre su pie en esta noche gloria a el Señor y vamos a buscar la palabra del Señor por el boca del Pastor sigue predicando aleluya gloria a Dios peliendo con tu gigante gloria a Dios y en esta noche vamos a buscar Éxodo capítulo 3 verso 12 gloria a el Señor Éxodo capítulo 3 verso 12 amén pueblo el que lo tiene un amén el que lo está buscando un gloria a Dios y el que lo encontró un aleluya lo importante es alabar del Señor está buscando la palabra vamos a esperar vamos a ser pacientes aleluya vamos a estar de pie aleluya en reverencia a la palabra del Señor a lo más poderoso que hay sobre la paz de la tierra gloria a el Señor amén y leemos la poderosa palabra en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén y Él respondió ven porque yo estaré contigo y esto te será por señal de que yo te he enviado cuando hayas sacado de Egipto al pueblo serviréis a Dios sobre este monte repito y Él respondió ven porque yo estaré contigo y esto te será por señal de que yo te he enviado cuando hayas sacado de Egipto al pueblo y serviréis al Dios sobre este monte gloria a Dios el tema de esta noche ve porque yo estaré contigo gloria a Dios hay un gigante hay un gigante en esta noche que tú tienes que matar pero lo vas a matar aquí en el desierto así no se siente mal vamos a orar gloria a Dios vamos a orar gloria a Dios porque no podemos comenzar si no oramos al Señor porque esto no trabaja humanamente esto trabaja por el Espíritu Santo de Dios gloria a Dios ¿quién es el rostro del pueblo? eterno Dios y Padre celestial Dios de gloria Dios de honra Dios de honor en esta hora Señor primeramente yo me huido delante de tu presencia quito toda mi humanidad en esta hora y le doy paso a tu Espíritu Santo que es el que pone las palabras en mi boca a Dios para edificación de este pueblo maravilloso para edificación a este pueblo el cual tú has traído en esta noche a este lugar para traerles una palabra de aliento una palabra de liberación una palabra de sanidad una palabra de victoria y una palabra de que tú estás con ellos como poderosos jugantes en el nombre de Jesús amén y amén con esa entanza el pueblo pero no siente la alabanza yo me gozo cuando te alaba yo me gozo cuando te glorifica porque lo más maravilloso que se ve que es un pueblo adorando y alabando al Señor porque el enemigo vino a matar a robar y a destruir a destruir tu adoración tu alabanza pero que es lo que nosotros le queremos a un Dios vivo a un Dios de poder a un Dios aleluya que sacó al pueblo aleluya del corazón del rico aleluya y lo hizo caminar por el desierto gloria a Dios en esta noche quiero hablarte de un hombre y este gigante tú tienes que matarlo tú tienes que pincarlo por encima y ese gigante se llama en esta noche tu desierto pero Jesús te dice vete porque yo estaré contigo o sea no vas a estar solo en tu desierto vas a caminar con el poderoso con el gigante aleluya jesucristo gloria al señor y que lindo y que maravilloso es cuando uno escudrilla la palabra del señor cuando uno comienza aleluya a meterse aleluya en la palabra Dios comienza a revelarte y Dios comienza a enseñarte a través del espíritu santo de Dios y cuando comencé a leer que estarás tú hermano créalo que yo sentía los ríos de agua viva que yo sentía la unción del espíritu santo confirmando aleluya que esto era lo que Dios quería que se plantara en esta noche en este lugar pastor no estás solo tú no estás solo Dios está contigo como poderoso gigante y te dice vete porque yo estoy contigo rama suataraba él conoce la prueba donde tú estás pasando pero no la estás pasando solo él está contigo ¿sabes por qué viene esa prueba? porque viene una bendición grande para este lugar algo que estás clamando en tu corazón aleluya y Dios lo va a cumplir la palabra es de ser fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida gloria a San Señor cuando buce aleluya se encontraba en el desierto pastoreando las orejas de sus sueños Getró mientras él caminaba en el desierto de repente él miró hacia el monte hacia una distancia y vio aleluya un fuego ardiente pero que él estuvo observando ese fuego y decía ese fuego hace tiempo que está encendido en ese lugar hace tiempo ese fuego y ya es el momento de que ese fuego salga como va a estar un fuego prendido en el desierto y cuando él miró dijo yo tengo que ir a ver eso que está sucediendo allí como que algo tomó su corazón y lo movió por el desierto dejó las ovejitas a un lado y comenzó a caminar por el desierto porque él sabía aleluya que algo grande algo poderoso estaba sucediendo en aquel monte aleluya que es lo que Dios quiere decir del pueblo en esta hora que en medio de tu desierto sigues caminando sigues mirando el fuego que está frente de a ti sigue mirando aleluya no quites tu mirada del centro del monte porque es el centro del monte donde se está encendiendo el fuego es dentro del monte el pueblo donde Dios quiere llevarte oh ramas amac ese es el monte aleluya donde Dios quiere que tú llegues y estás caminando por el desierto y a veces te cansa a veces te entrenece aleluya pero yo quiero decirte algo bueno en esta hora que Dios tiene buenas noticias por ti Dios tiene buenas noticias para ti en esta hora Dios quiere decirte vete camina yo estoy contigo como poderoso gigante y algo adora la gloria de Dios aleluya para que yo sienta un fuego que es libre hermano en esta hora hay una presencia divina creer hermano que los cielos están abiertos a favor de esta casa se están siendo sacudidas aleluya se están que los están entreveciendo se están soplando aleluya pero no queda yo estoy contigo dice el Señor como poderoso gigante aleluya oh que al maduro la gloria de Dios y cuando usted caminó y vio aleluya que el fuego aleluya el corriente se acercó aleluya pero lo que no sabía usted era que aquel fuego aleluya allí él iba a tener un encuentro con el ángel de Jehová lo que no sabía que usted aleluya era que allí no iba a llegar por su nombre es por esa iglesia que Dios quiere que tú camines aleluya por el desierto pero camina sigue esa luz que te está alumbrando aleluya sigue esa luz que te está llamando sigue esa luz que te quiere decir algo que te quiere regalar algo aleluya porque Dios tiene propósito y plan es contigo iglesia aleluya es por eso que está pasando por la prueba del desierto odia el valor de la gloria del Señor y cuando Moisés llegó a perlugar y se acercó escuchó una voz que le decía Moisés 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 es como si le dijera iglesia alfa y omega iglesia alfa y omega el lugar que tú estás es santo quita tu sandalia de tus pies todo lo que el fuego de Dios toque se convierte santo donde está la presencia de Dios ese lugar se convierte santo ante la presencia de Dios porque es un lugar donde el mismo Dios todo poderoso ha separado ha escogido aleluya para que el pueblo aleluya tenga un encuentro con Dios aleluya yo siento la presencia aleluya hay una presencia aleluya hay una presencia divina a favor tuyo pueblo gloria a los alabados y a los preves de tu noche lo que hacen adorar le reduce porque se muere en el de su alabanza él se muere en el de su alabanza pueblo abre tu boca aleluya y alaba a Dios todo lo que respira amada y alabanza aleluya aleluya gloria gloria a Dios gracias Padre y cuando usted escuchó aquel ángel que le dijo quita tus andañas de tus pies porque el lugar que estás pisando santo es ante mi presencia usted cayó de rodillas él se inclinó aleluya y le dijo ven aquí señor ven aquí oh Dios envíame a mí reconoció usted la voz que le estaba hablando reconoció usted aleluya que allí no le estaba hablando el ángel allí estaba hablando el mismo Dios aleluya y le dijo que ustedes he escuchado un clamor he visto la angustia y el dolor y la opresión del pueblo me está llamando me está clamando porque quiere llegar al desierto para adorarme para glorificarme para exaltar mi nombre aleluya gracias y musel le dijo aquí estoy donde estarán esos muses donde estarán esos muses que Dios les está hablando en esta noche que hay un pueblo que está gritando que hay un pueblo afuera que está grabando que hay un pueblo que está siendo batido que está siendo aleluya que está siendo oprimido angustiado aleluya y es en busca de una palabra de aliento aleluya eres tu iglesia la que Dios está grabando en esta noche sigue caminando por el desierto sigue caminando no viene la prueba no viene la enfermedad no viene la angustia no viene el dolor no viene el sufrimiento no viene el vecino no viene el diablo mira el ojo de Dios mira Dios en esta noche ven gloria Dios Dios quiere envolver en ese fuego aleluya porque afuera hay uno vigilante como decía el pastor que está con el padre jabalina y cada vez que pasaba por entremedio del pueblo como que el pueblo se entreguecía que el pueblo el pueblo tenía miedo se escondía en la lucha porque tenían miedo aquel gigante y cuando aquel gigante pisoteaba cuando aquel gigante caminaba aleluya donde estaban los que decían Dios está conmigo donde están los que decían oh yo gloria a Dios aleluya no parecía ni uno aleluya oh mi alma doy la gloria de Dios porque era aquel gigante cada vez que pasaba lo que hiciera el pueblo era lo que hiciera que el pueblo tuviera miedo pero lo que no sabía aleluya era que Dios estaba preparando un joven aleluya Dios está preparando a tu joven un caballero una cara aleluya para que se defiende ese goleado que se le está haciendo la guerra al pueblo que te hagan la guerra aunque se levante contra ti aleluya no te hagan porque yo estoy contigo oh que lindo todo el Dios no regeneres tus manos pueblo levanta tus manos al cielo levanta de medio de tu fuerza de medio de tu desierto levanta tus manos en esta noche aleluya porque Dios aleluya ha enviado su presencia en esta noche para darte fuerza aunque no tiene ninguna aleluya gracias Señor oh que lindo tu eres Dios y cuando escuché aleluya escuché la voz de Dios y Dios le dijo escuchado el que el amor la angustia el sufrimiento la opresión aleluya vete corre allá en ese lugar y háblale aleluya que yo te he enviado al amado San Señor gloria a Dios pero siempre el enemigo siga medventando como tirando la duda aleluya pero dice que yo voy allá y si voy no me entrega aleluya vení a tomar esta señal aleluya métete tu mano en tu sed aleluya sacala aleluya y se contrablanca como la riega al amado San Señor y vuelve y vete a tu sed aleluya y se volverá como estaba primero al amado San Señor y si aún no te creen aleluya ay amai oh que lindo tú eres y si aún no te creen aleluya cosa grande yo voy a hacer aleluya yo voy a empezar a tocar aleluya a ese que está pidiendo yo lo conseguía al pueblo quien es el grande quien es el poderoso aleluya quien es el encanto aleluya quien es el que sabe pelear aleluya 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 y salió a un ser encuentro y le dijo ve la presencia del faraón y háblale porque hoy vamos a derribar ese desierto hoy vamos a derribar ese desierto que está prohibiendo al pueblo hoy vamos a derribar ese desierto que está angustiando al pueblo porque Dios Dios va vendo mi mano fuerte y lo voy a sacar aleluya aleluya y cuando fuera ante el faraón aleluya y le dijeron vea que dice Jehová que deje salir al pueblo porque si no Dios mismo con manos fuentes lo va a sacar aleluya y ese parado aleluya no creyó no creía hermano ni siquiera conocía a Dios pero usted sabía que era Dios iglesia tú sabes quién es Dios tú sabes las veces que Dios te ha hablado tú sabes las veces aleluya que Dios te ha traído palabras no es el momento de correr hacia atrás no es el momento aleluya de dejarme venir a la iglesia es el momento es el momento donde tú te tienes que parar de frente a tu desierto es el momento donde tú tienes que decirle mira desierto hoy ya tú no puedes conmigo porque Jehová mi Dios está conmigo como poderoso gigante mira desierto te hago en nombre del Señor apártate de mí gracias señor hay paz por qué corre por qué qué me dice Dios si yo tengo el control de todas las cosas nada se mueve si yo no lo permito aleluya y cuando Faraón escuchó lo que usted le hablaba no hizo caso a la voz de Dios comenzó a tocar y cuando ese pueblo comenzó a ver lo que Dios estaba haciendo el pueblo comenzó a levantar las manos y comenzó a rovinar en el desierto y le decía vamos al desierto porque allí vamos a adorar a Dios aleluya vamos a ese lugar aleluya porque saber que es el desierto allí se mueve Dios en la soledad ahí se mueve Dios en el matrimonio ahí se mueve Dios donde te esconda ahí se mueve Dios ahí se mueve Dios que lindo tú eres Dios hay hogares que están siendo saludidos desde el infierno hay hogares que han hecho a la guerra y lo que ven es un desierto y el hogar pero Dios te dice yo estoy contigo como poderoso vivante no timas porque sabemos que el enemigo vino a matar a robar y a destruir pero Cristo vino a dar vida y vida en abundancia aleluya y esa vida en abundancia es para ti pueblo esa vida en abundancia es para ti aleluya Dios lo único que quieres es que tú le abras tu corazón y que tú le digas Señor no me suelto de tu mano voy a cruzar el desierto porque al otro lado voy a tener mi victoria al otro lado veo una señal aleluya que me dice sigues caminando porque estás conmigo aleluya alabado San Señor y cuando el pueblo se decidió aleluya salir al desierto a adorarle a glorificar el nombre del Señor aleluya la Biblia registra aleluya que este día caminaba con el pueblo como columna de nubes y de noche como columna de fuego alabado San Señor porque ese es el Dios que yo decimos ese es el Dios que yo le adoro aleluya y el que adora la gloria de mi Señor aleluya y cuando el pueblo comenzó a correr y a caminar y a adorar al Señor el pueblo emprendió en el desierto quien verdaderamente lo había sacado desde Egipto alabado San Señor quien verdaderamente lo había sacado de las garras del faraón aleluya cada uno de nosotros sabemos de donde Dios nos sacó aleluya cada uno de nosotros sabemos aleluya lo que Dios hizo con nosotros aleluya cuando nos encontrábamos en ese desierto oscuro cuando nos encontrábamos en ese desierto que no se movía fuego cuando caminábamos por ese desierto que lo que olía era muerte fue entonces aleluya cuando Dios vio a su Hijo unigénito para todo aquel que creyera aleluya fuera salvo y lavado por la sangre del fórmula y adoramos Señor aleluya ese desierto aleluya ya Dios te sacó de ahí aleluya no mires hacia atrás del desierto un suceso y no sabemos que me lo hemos leído la mujer de Dios miró hacia atrás y por mirar hacia atrás perdió la vida ser sabio pueblo el desierto tiene un final y ese final está en las manos de Jesucristo el desierto tiene un final y se llama tu victoria el desierto tiene un final y se llama que te van a coronar una corona de vida y cuando el pueblo siguió caminando y adorando aleluya en un momento al lado el pueblo comenzó a decirle pero usted como que nuestra barriguita se está vaciando necesitamos comer algo en el desierto si no vamos a desmayar y usted escuchó al pueblo porque era el varón el líder del cual Dios había puesto a dirigir a aquel pueblo que bueno estar sujetado al líder del ingreso porque es el que viene la bendición del cielo el líder está unido por Dios y cada cosa que te pase vaya al líder háblale al líder ese líder se llama pastor no se llama Juan ni Pedro ni José se llama pastor Demetrio González aleluya bendito Dios uno te puede estulbar en tu desierto porque eso es lo que quiere le digo no se estulbe tu corazón creer en Dios también creer en mí te está hablando Jesús creer en Dios Padre y creer en su hijo Jesucristo el cual está peleando la batalla por ti el cual te lleva de la mano frente cierto el cual te va a llenar de victoria pueblo aleluya aleluya y vino y vino un ser y se paró y clamó a Dios y oró a Dios y dice que de repente salió el cielo y comenzó a caer para el cielo y empezó a ver el pueblo a saciarse alimentarse de lo que llor había de aquella bendición aleluya en medio de tu desierto no suelte tu bendición en medio de tu desierto clama a Dios que los cielos se van a abrir a favor tuyo en medio de tu desierto clama a Dios que las ventanas se van a abrir y la bendición viene bajando por eso que está siendo oprimido angustiado azotado pero tranquilo Jesús ha vencido el mundo confía en el y el hará que lindo es el Señor pero Dios aleluya sigue hablando y le sigue mostrando al pueblo que verdaderamente él está con él que verdaderamente él ama al pueblo él ama a sus hijos él tiene cuidado de sus hijos en el desierto y le sigue mostrando y dando la lucha y cada vez que el pueblo pelea a Dios salía el líder y clamaba a Dios y venía la bendición al amado al Señor llegó un momento dado al amado al Señor donde ellos iban a obtener la victoria más grande de lucha en su vida cuando llegaron frente al río Jordán al mar al mar rojo perdón al mar rojo cuando llegaron frente al mar rojo a la lucha comenzó el enemigo a susurrar a los oídos a me inventar pregúntale ¿cómo tú vas a acusar al otro lado? ¿cómo es eso que tú vas a hablar de tu historia al otro lado ya? eso es mentira y comenzó el enemigo a meditar a susurrar eso es mentira la cruceso fue que crucesos trajo aquí para que murieran aquí en el desierto y comenzó el pueblo a abrir el oído y escuchar otras voces aleluya y comenzaron a clamarle aleluya a Moisés aleluya mientras por allá venía el faraón con su ejército alabándose al Señor aleluya gloria a Dios y se habían olvidado del que lo sacó con manos fuertes del Cristo del que lo caminó aleluya con columna de lube con columna de fuego se olvidó que el que le había abierto el cielo había enviado un panada el cielo aleluya el que había aleluya dado sobre la peña y brotó agua aleluya se saciaron de seca aleluya se habían olvidado aleluya y él era el Dios poderoso pero tú y yo no nos podemos olvidar aleluya aunque venga el faraón aunque venga el ejército aleluya coge tu lanza coge tu onda coge tu onda aleluya y dile ¿dónde está gigante? que le llaman desierto ¿dónde tú estás? tú vienes con tu ejército con tu espada y jabarina pero yo me paro en el nombre del Señor aleluya y me voy a bendecir porque hoy Dios entrega a mis manos alabanza si estás viva dale aleluya gloria a Dios y cuando el pueblo comenzó a ver que escuchaba aleluya que venía el ejército con carro con caballo aleluya comenzaron y se escuchó la voz de Dios y le dijo alabado San Señor aquí tienes una vara aleluya aquí tienes una vara yo te he entregado una vara en tus manos alabado San Señor y esa vara aleluya yo la he ungido alabado San Señor levanta tus varas frente al mar rojo y tú vas a ver aleluya y el pueblo va a entender que yo estoy contigo como poderoso gigante aleluya alabado y adoro la gloria del Señor aleluya gloria a Dios aleluya y cuando usted tocó la vara y se paró frente al mar y cogió la vara y la paró frente al mar y clamó al cielo aleluya y cuando usted comenzó a grabar mientras el pueblo estaba atrás aleluya enfrentado Moisés estaba confiado que Dios no lo había dejado solo Moisés sabía que Dios iba a ser el milagro en ese momento Moisés sabía que de repente iba a bajar fuego del cielo y aquel mar aleluya se iba a dividir aleluya iba a abrir camino a la gloria del Señor aleluya y cuando usted clamó aleluya de repente bajó fuego del cielo bajó unción del cielo bajó la autoridad del cielo y le habló aquellas aguas y le dijo aquellas aguas divídase porque mi pueblo va a pasar por ahí ábreme camino aleluya y aquellas aguas fueron obedientes alabados al Señor aquellas aguas se pasieron unas a un lado y otras a la otra y se hizo lo seco y el pueblo comenzó a caminar y el pueblo comenzó a orar y el pueblo comenzó a orar al Señor aleluya viendo aleluya lo grande y lo poderoso que es el Dios del cielo aleluya aleluya porque cuando tú le grabas a Dios con confianza cuando tú le grabas a Dios creciendo aleluya que Dios tiene el poder que Dios tiene la autoridad aleluya tú vas a ver lo que Dios va a hacer a tu favor la gloria del Señor gloria a Dios aleluya oh alma mía te ador alma mía te glorifica es el momento aleluya no importa que tú te fuentes al mar rojo aleluya Dios te prometió que te iba a cruzar al otro lado que al otro lado estaba tu historia aleluya pues sabes que al otro lado vas a cruzar al otro lado vas a ver tu victoria no te canse el pueblo no te canse el pueblo perea tu victoria y dile a ese gigante en esta noche tú no tienes ni falta ni suerte conmigo porque conmigo está el poderoso gigante ponte de pie alabado ser el Señor ponte de pie en esta noche de lucha y adorale a Dios adorale adorale veniste a buscar la bendición adorale veniste a buscar la sanidad adorale veniste a buscar liberación adorale veniste a resolver tu problema porque hay Dios hoy Dios se lleva a tu desierto gloria al Señor tendo Dios y Padre se te ha predicado tu palabra toda la gloria y toda la honra te la doy a ti sigo mijando delante de tu presencia Dios gracias Padre y esta hora te doy la gloria gracias por la bendición de tu pueblo si en este día hay una vida que no conoce a Dios y que quiere entregarle su corazón a Dios esas victorias también son para ti el altar está abierto para ti y ya está ahora gloria a Dios si hay alguna vida que quiere reconciliarse con el Señor hoy es tu noche para ti también es esa victoria gloria al Señor porque Dios es grande Dios es poderoso Dios es eterno aleluya deja que Dios en esta noche levante tus manos aleluya caballero deja que Dios en esta noche levante tus manos aleluya si no hay ninguna vida y si hay algún enfermo aleluya yo lo voy a invitar al altar que se desierto se hará en nombre de Jesús ser algún enfermo en medio de vosotros aleluya el altar está abierto déjame orar por ti y todo aquel que sienta la oración que necesita fuerza aleluya el altar está abierto el altar está abierto santo aleluya gloria a Dios mi alma te adora mi alma te alaba mi alma te alaba Dios aleluya gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios aleluya mientras el pastor sigue cantando aleluya gracias a Dios arriba a orar el pueblo gloria a Dios si las bajaba el pueblo perdía por las grandes 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 sus manos subían el pueblo la victoria te llora y tú me entrego un pasado en un poder sobre levantar mis manos lo necesito lo necesito a que me entrego a levantar la mano a que me entrego 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 y tú me entrego la Doc y tú me entrego ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!